ahí está la barrica con Barley Wine Barley Wine, vamos a ver que va a quedar Ergo Barley Wine en San Blasio ahí está la fecha, hasta hace poco una semana si, hace poco que la pusimos en barrica y va a estar ahí al menos seis meses, como hasta junio o julio le quiero sacar puras botellas de 750 y ahí vamos a ver si se saca un barrito pequeño de algún lado, que no es lo ideal porque es una barriguana, así que igual necesita más añejamiento de lo que le voy a dar acá esto dice ensamblaje porque son dos batches de Barley Wine el primero igual lo hice como en agosto pues igual ya llevaba su tiempo y el otro salió hace dos semanas y la barrica es de... la barrica es de Roble Francés Roble Francés y como sale ahí abajito el 2013 era de una viña muy prestigiosa y esta tenía el Master Blend de ellos que es una mezcla súper bordelesa que tiene Carnet Sauignon, Carnet Franc, Petit Verdot, Merlot y Carmener lo ocuparon una vez nomás para su vino que... no, es como que estuvo dos años de uso y nada más y eso es poco para un dividido de barricas reutilizadas y no tiene ningún bicho porque esa viña es demasiado limpia pero la idea es tenerla al menos con dos cervezas que tengan que agarrar algo de madera después igual me gustaría hacer sesón porque puede... o sea, funciona como recipiente en varias viñas cuando ya una barrica no entrega nada la ocupan como recipiente entonces la tienen ahí me serviría perfecto para eso va a ser una CRI que me encantaría hacer pero no tengo ni el espacio todavía ahí en punto del volumen así que cuando quede como inútiles va a ser un CRI o cosas con bicho ¿y cuándo se podría probar ya esta? yo la quería sacar como te digo en junio o julio pero después de eso bueno, no sé si es que le voy a dar un tiempo en botella antes de sacarla o sea, el tiempo mínimo para sacarla al menos un mes para que tenga bien el gas y que se haya sentado un poco más todo igual obviamente que la gente que compre esto obviamente va a ser gente que conoce entonces si es que compra una barlingüen va a decir como ok, la voy a abrir en dos meses más